¿Qué pasa gente? Sean bienvenidos nuevamente aquí al canal. Estoy viendo justamente hoy 31, me estoy metiendo a lo que es Animal Crossing para ver qué es lo que van a decir, ¿vale? Buenas noches residentes, son las 20.55 del jueves 31 de octubre del 2024. Celebramos un evento de Halloween en especial hasta la medianoche. Pueden disfrazarse y luego pedir dulces o repartirlos, ambas opciones son muy divertidas. Es todo por hoy, visiten la oficina si necesitan cualquier cosa, ¿vale? La tienda nos ha estado vendiendo cosas de dulces, nos está vendiendo un dulce por día, o sea, no puedes comprar más. Y el traje que estaba usando exactamente es este, se supone que este es el buen traje, ¿vale? Este traje es el que nos va a ayudar a tener muchos dulces. Y aquí algunos regalos, ya saben, como siempre los vecinos que te los mandan. Este me mandó un cuadro, pero no sé si es bueno. Ya tengo la lista de cuadros que me faltan, así que hay que checarlo, va. ¿C.J.? Ah, sí. Pedí un pescador, no, ya me acordé. Tenemos una urna imponente que nos dieron. Cuadro español y esto. La figura de Estudión. Vamos a ver si se alcanza a ver aquí. Ah, ya pensé que iba a ser más grande, pinche figurita. A la de Tiburón sí me la hace enorme. Urna imponente. Oigan, a ver, espérense. Este es un bug. Este es un bug. Porque yo el cuadro que compré fue un cuadro español. ¿Y qué hace la urna aquí? ¿Por qué tengo una urna? Ah, aquí está el cuadro. Yo dije, no manchen, ¿y ese de dónde me salió? No sé si es bueno o es falso o es chafa. Ay, demonios, ahora esta cosa. Siempre, es lo que me fastidia de esto, ¿eh? ¿Vale? Que tengas que trabajar. O sea, cuando borras ese tipo de cosas, lo tienes que acomodar otra vez. Pues luego casi no pongo nada aquí. Miren, todo lo que se tarda nada más para hacer esto. Vale, entonces... Vamos a ver... Un personalizado. Y de aquí tengo que poner exactamente el piso que estoy ocupando hoy. Estos los descargué, estos diseños yo los descargué. Ahí está. Listo. Y eso es todo. Muy bien. O sea, la verdad es que es un problema estar haciendo eso. Debe haber una forma en que se quede ya atorado eso y ya no lo puedas modificar. Pero bueno. Sale. Vamos a ver si funciona. Se supone que debe de funcionar el disfraz. Nada más por ponerte la máscara y la esta. Se supone que ya te deberían de poder dar cosas. Si ellos piensan, van a pensar que soy soponcio y me van a regalar dulces. Eso es lo que quiero ver, ¿sale? A ver, déjenle su volumen a esto. Porque si no, no se oye. Vale. Ah, miren, venden esto. Oh, tiene la katana. Pero tengo muy poquitas moras, así que solamente vengo por el dulce. Ahí está. Vale. Te puedes disfrazar también de otra cosa sin problemas. Pero yo vengo por el dulce, porque ahorita justamente es lo que vamos a necesitar. Y les digo, me pongo esta túnica porque así puedo pedirles y ellos me dan dulces a mí. Los espantas, se supone que los espantas. Voy a ver si es cierto. Porque el otro Halloween hace 15 a cuantos Halloween que no entraba ya el juego así. A ver. Vamos a guardar cosas que ya no necesito. Vamos a guardar esto. Vale. Voy a guardar todo. Ahí está. Hasta miren el cambio en el ambiente. Tomar algo. De hecho esto va a estar de aquí hasta las 12 de la noche el ambiente así. Vale. Mis herramientas del día. Eso lo voy a hacer fuera de cámaras. No voy a estar ahorita aquí haciendo estas cosas. Y más que nada necesito ver los dulces, 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 dulces. Dulces, ¿dónde están? Estaban creo que hasta abajo. A mí me voy a cambiar la hora. Aquí están. Tengo exactamente 10 dulces. Puedes conseguir 31 dulces, literalmente. Vale. Pero quiero ver exactamente la botella y buscar. Ya ven. Socorro, auxilio. Suponcio, te la rego, apérate de mí, te daré un dulce. Echa dulces. Listo. No me dejes de susto, por favor. Espera. Tú no eres Suponcio. Ah, pero bueno, búscala. Me quito las tetosotas de interpretativas. Ya ven, y así le sacas dulces. Sin tanto problema, sí le sacas dulces a los vecinos. Solo el día de hoy te puedes vestir de Soponcio para sacarles dulces. Ahorita que vayamos con el verdadero Soponcio que va a estar en la isla, vamos a ver qué nos dice. Hay una teoría muy extraña que nos dice que quien se hace pasar por Soponcio en esta noche es esta Tilly, una de las hermanas manitas, la que luego viene a la isla. Ah, mira, aquí está la botella. Vale, ya la encontré. Vamos a ver qué nos dice acá. Vale. Ah, ensalada. Órale, con zanahoria. O de zanahoria. Ah, ensalada de zanahoria. Listo, gracias. Aquí está, me faltan un buen de recetas. Y hay algunas que ya completé y otras que me faltan. Ahorita a ver si vamos al Soponcio. Ah, mire, mire, vamos a espantarla. Qué fuerte, no puedo creer que esté viendo a Soponcio en cabeza y hueso. Oli, soy una gran miradora de tu carrera. Me das como miedo, pero a la vez adoro tu estilo. Bueno, en fin, aquí tienes tu dulce y ahora me cago ya antes de que me des un susto, ¿sí? Oye, ahora que tienes tu dulce, no vale asustarme. Soy muy fan, pero me conformo con verte de lejos. Oye, un momento, tú no eres Soponcio. Oye, qué forma de jugar con mis sentimientos a Lely. Aunque también te digo, tú sabes lo bien que imitas a Soponcio. Estás hecha toda una artista. Ya ven. Y estos ítems te los da Soponcio. O sea, literalmente Soponcio te los da. ¿Para qué hagas eso? Vamos a estar a natura. Es que este día tienes que tener dulces. Si no le das dulces a Soponcio, te va a dar un susto. Nunca lo he utilizado a ver qué onda. Después checaremos. Ya cuando haga los viajes en el tiempo, veremos qué onda. Rábanos, pero ese es el mismo Soponcio. Es un terrorífico honor, Oni-chan. Voy a ofrecerte un dulce, lo que sea, para que no me des un susto. Hecha los dulces. Gracias. Gracias, señor. Espero que... Un momento. Si eres tú, Flor. Vaya, tu frase es espectacular. Eres idéntica a Soponcio. Me has engañado completamente. Quedé aterrada. Puedes quedarte con el dulce. Te lo ganaste, supongo. Vale. Ah, le arreglé apenas su casa a Natura. Miren, la neta. Le puse... La puse bien chida, la neta. Le estoy arreglando su casa a los vecinos. Con eso que tenemos lo del... Lo del pack de expansión. La neta te ayuda mucho para ayudar a los vecinos a mejorar sus casas. Y lo estoy haciendo así con varios de ellos. Hay algunas que he hecho y otras que no. La de Cerecita no he hecho porque me gusta su casa. La neta, está bien rifada. Mira, ya está. A ver, aquí. Rábanos, pero ese mismo Soponcio. Es un terrífico honor. Ofrecerte un dulce, lo que sea, para que no me hagas el susto. Vale. Gracias, señor. Espero que... Ah, un momento. Si eres tú. Un buen disfraz. Vale. Soponcio, el mandamás de Halloween en carne y calabaza. No me asustes, tome su dulce. La hace... Ándale, mira. Ahí tiene excelencia. Voy a decir... Volcol... Ahí tiene excelencia. O lo voy a decir Volcolac. Vaya, ya te reconocí. Pero tu maravilloso disfraz se merece un dulce, anicho. Órale, miren. Anka se disfrazó como de demonio. Demonio tiene sus cuernitos. Acá ella también de diablito. Ella de gato. La otra de momia. Tienen disfraz cada uno de ellos, eh. Vamos a ver. Ya había a Soponcio. Andame por el centro. Vamos a ver ahorita. A ver qué nos dice Soponcio. Volvernos con el disfraz de Halloween. De él. Vale. Ah, miren. Se vistió de gatito. Vientos. Qué fuerte, ¿no? Por lo que se vea Soponcio. Ah, ya se repiten. Este es el problema de las cosas aquí de Macrossing. Se repiten muchos de los diálogos. Deberían tener diálogos más específicos para ciertos vecinos. Pero bueno. Tú no eres Soponcio. Ya ven. Vale. También aquí esta casa ya la arreglé. Yo la arreglé también. Vale. Ah, nomás si les falta como que más... Que tengan diferentes formas de hablar, expresarse. Que cada vecino sí sea diferente del otro. Porque... Sí, hay un tipo de vecino y escoges al mismo y ya que tengas uno, literalmente los vecinos a todos. Entonces, la neta no está tan buena, sí. Pero bueno, vamos a recibir más dulces. Yo quiero puros dulces. A ver dónde están. Ah, aquí está. Me lo voy a espantar. Ay no, Soponcio. Quiero decir, perdón, campeona. Claro que tengo dulces para ti, pero por favor no me asustes. Ahí está. Uf, me libré al menos por ahora. Un momento, pero sí eres tú, Lely. Me dejaste totalmente fuera de juego. Y te quedaste con mis dulces. Saguardo. A huevo. Esto es lo más chido. Que te pongas el traje de Soponcio y me anden espantando a todos para conseguir dulces. A ver ahorita qué nos dice el verdadero Soponcio. Vale. Ah, no están. Ah, pero aquí está. Socorro, auxilio. Oh, Soponcio te lo rego. Apídate de mí, te daré un dulce. Toma. No me des un susto, por favor. Espera, tú no eres Soponcio, pero bueno, Volcula. Me quito el sombrante de tus notas interpretativas. Ya ven. Es lo mismo que el otro. O sea, se repite mucho la parte del vecino. Vamos a ver. Aquí ya me eché de la isla. Vamos a ver. A ver, aquí Colos ya. A Fibrilio ya. Patri ya. Natura ya. Me falta Mónica. Cerecita ya. Vera ya. Azulino ya. Y Chocolas. Me faltan dos. Mónica y Paulino. Vale. Vamos a ver si los vemos por aquí o vamos a su casa. Yo creo que también hay una teoría que te dice que el mandamás que dice el fantasma es este Soponcio exactamente. A ver. Ahí tenemos algunas moras. Ahorita lo veremos. Acá nunca hay nadie. Ah, sí. Voy a terminar de adornar esto. No sé si ustedes se preguntarán por qué pones un cementerio en tu juego. Y hay varias tumbas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tumbas. ¿Por qué hay siete tumbas en tu juego? Bueno, para aquellas personas que no lo saben, pues ahora lo van a saber. Son una porcada familiar que he perdido. Literal, eh. Es una porcada familiar que he perdido. Por eso las puse ahí. Tengo que ver esto porque hay un pez que solamente pesco en la parte de cascadas. A ver. Hay un pez que solamente se pesca aquí. Miércoles. Tenía que salir una bota. Ah, chale. Es que solamente salen zonas con cascada. Por eso mi isla tiene diferentes zonas. Lagos, cascadas, el mar, todo eso. Sale. Bueno, vamos a ver a nuestro brother. ¿Dónde está nuestro carnalito? No está. Y de hecho cambié el oreo de la isla. Ahora en las noches son las mañanas. Miren, hasta el cielo cambió de color, eh. Oye, y si habla. A ver, espérate. De veras, esto no la había hecho. A ver. Y si hablo con él también se espantará, me dará un dulce o se dará cuenta que soy yo. Digo, no sé. Es Halloween. Es la noche en que todos piensan que soy soponcio. Ah, no, no, ese güey no sale. Yo pensé que se iba a espantar y me iba a dar unos dulces. A ver. Ellos sí me reconocieron como que no soy soponcio. Entonces el del café también me va a reconocer que no soy soponcio. No voy a quitar. No voy a quitar un café. Dale, ahora sí Listo Delicioso El sabor brilla en todo su esplendor Si lo dejo enfriar un poco No sé qué pasó Si lo dejo enfriar tanto que se enfría tanto el café A ver, me dirá algo Después lo vemos Después lo daré también Para ver qué pasa Ah, bien, mire justamente Una misión que era tomarse un cafecito Bueno, entonces vamos por los últimos dos vecinos Y ahí encontré a Soponcio Una vez hablamos con él para ver Qué nos dirá Soponcio de que estamos vestidos como él Que si nadie sabe quién es Soponcio Me supone que él es el espíritu del Halloween No está por acá mi carnal, no Es que luego andan en sitios bien raros Luego andan por aquí metidos haciendo qué No sé, pero andan por ahí Pero hay zonas que he visto que Ah, mírenla Ahora sí subió ahí Nunca va a esa zona y ahora sí subió Vale Pues sí, lleva un susto Ya ven Les digo que se repiten Ahí está Ya ven Ya ven Ya ven es igual que los demás Entonces por eso Por eso es lo que les decía De que la neta les falta Trabajar mucho eso Bueno Vamos a ver el camino del pueblo Si anda por aquí Mi carnalito el pulposo Donde andará este cabrón O sea, andará por la parte de la playa No lo veo por ningún lado Pero bueno Vamos a ver dónde está En la zona de la playa tampoco lo veo Todo lo que uno hace aquí para decorar sus casus Su pueblucho Vámonos No hay nadie, no hay nadie Vámonos Vamos a ver entonces al gran Soponcio Porque no encuentro al otro Quizá dónde andará el carnal Puede que esté en la tienda incluso Ah, bueno ahí no En la otra tienda En la de ropa Aquí está Soponcio Vamos a ver qué dice Dulce otra vez Sura Jejeje Soy el único inimitable mandamás de Halloween Soponcio En calabaza y hueso Vaya, vaya, vaya Veo que admiras profundamente mi estilo Jejeje Es como si estuviese ante un espejo Haces que me sienta orgulloso, calabacita Esta es la única noche del año Reservada exclusivamente Para sustos y sorpresas por doquier Así es Hoy celebramos Halloween Ah, qué impresionante fue ver que se acercaba la fecha Estoy que me muero de la emoción, calabacita Ah, y ahora que ha llegado la hora de la verdad Necesito la ayudita de una buena súbdita como tú Dime ¿Crees que estás a la altura de tan gran responsabilidad? Por supuesto Jejeje Qué gusto encontrar súbditos tan dispuestos a ayudar No temas Habrá recompensarte por tu buena disposición como te lo mereces Y si te preguntas de qué consistirá tu trabajo Es bien sencillo Debes traerme sabrosos dulces Ah Pero que detecta mi calabaza Tienes dulces contigo ahora mismo Entrégamelos, súbdita Si le dijera Ah, no sé Ah, ya vamos a dárselos Luego checamos eso Bueno Ahí está Jejeje Eso va a llenarse hasta el tope de dulces Ah, se los come Luego, luego Ah, qué dulzura más escalofriente Y ahora la recompensa que te prometí Mi fiel súbdita Deléitate con este terrorífico regalo Calabacita Te hago entrega de una túnica de soponcio Ya ven Él te regala su traje Vale Estupendo Ahora ya puedes poner manos a la obra Te ordeno que me tragas deliciosas paletas Tantas como puedas conseguir Recuerda que sabré recompensarte de forma generosa Sé cómo tratar a mis fieles súbditas Ah, sí Si mi sitio no me engaña Alguien de esta isla tiene paletas Como que me llamo Soponcio Si le das dulces a los vecinos Que te encuentres paseando Seguro que te regalan alguna Te esperaré aquí Así que ven a avisarme Cuando hayas conseguido Algunas de esas delicias Arden deseos de consumir Tantos dulces como pueda Mi fiel súbdita No me hagas esperar Vale, vamos a ver Tú tendrás A ver Vale, vamos a darle un dulcecito Y ya tengo 18 dulcecitos Ya les saqué dulces a ellos Gracias, eres la mejor Vale, ¿qué me das? Dame paletas Servicio de mesa de calabaza Oh, te dan buenos objetos, eh Oigan, sí está bueno conseguirlo Vale Vale, tú que tienes Vas a ver si tienes algo lindo Para mí es sufrir las consecuencias Dulce para ti Vale, ahí va Esa es la respuesta que esperaba Vale, ¿qué me das? Necesito paletas Una guirnalda de calabaza Una guirnalda de calabaza Gracias Y a ver Ganca ¿Dónde está Patry? A ver Espérate Dulce o travesura Estoy preparada para hacerte una buena broma Si no tienes nada para mí Ah, si no les das dulces Te atacan, eh Ahorita lo vamos a ver Ahí está Gracias Demuestra que estás a la altura de mis perspectivas No espero menos de ti Vale Seguir el juego Te vas a llevar como alfombra calabaza Te regalan cosas de Halloween Ya ven Ahí está Qué chido Pero creo que nada más es este día O no sé Bueno, vamos a ver Ah, tengo más dulces Así que vamos a conseguir acá Necesito las paletas Ahora, ¿quién chin tendrá las paletas? ¿Quién me podrá dar unas paletas para el soponcio? Pero creo que te da la Te da el retrato Te da la túnica Y te da la calabaza Vale Ah, bien, gracias Vale Pero a ver Echa Ah, ya no me da Bueno Ya me dio otro dulce Bueno Ya con eso puedo conseguir alguna otra cosa más Ya veremos si Le puedes dar más Necesito paletas ¿Quién chingados tendrá una paleta? ¿Qué color? ¿Y qué color dónde andará? Lo vi por aquí al qué color Se puede hablar otra vez con ellos A ver A ver A ver dulce Ah, sí se le puede dar más de uno A ver Vale Solo de calabaza No, ese ya lo tengo Gracias A ver tú A ver tú Me das más A ver Vale, vamos a ver si nos dan Listo Las paletas Dame las paletas Para el soponcio A ver A una paleta Bien Gracias Justo lo que quería Soponcio Ya tengo tu paleta Ajá Reconoceré ese aroma Desde cualquier distancia Tienes unos cuantos dulces En el bolsillo No te sirve de nada Traté de ocultarlos No puedes esconderte De soponcio Dulce o travesura Vamos Dame todos los dulces Que llevas encima Necesito azúcar Dámelos Toma para ti Bueno El tercero Lo vamos a rechazar A ver qué dice Dame una paleta No es posible No O quizás sí Sí Qué dulce alegría ¡Feliz Halloween! De todos los dulces Las paletas Son las reinas Las joyas La joya De la corona Ahora todo lo demás Puede esperar Mis ansias de dulce Me reclaman ¡Qué sabor! ¡Qué delicia! Tengo la piel de gallina De la emoción Sin duda Tus fieles servicios Merecen una recompensa ¿Vale? El gran suponcio Tiene el honor De entregarte Este precio de objeto Un carruaje de calabaza Es el que tengo ahí arriba Aunque No es suficiente ¿Verdad calabacita? Aún no he saciado Mi apetito de paletas Por hoy Necesito más dulces En mis venas Si me traes otra Te garantizo Que no te arrepentirás ¿Vale? Ella me dio paleta Vamos a ver Con alguien más Por aquí Creo que los que están En la casa Que no salen Te dan más dulces Necesito paletas Paletas Y paletas A ver Echa las paletas ¡Ay, güey! No apagues luces Tú Vale Ah, mira Me dio un dulce Bien, gracias Ahora Espérame Que necesito Prender la luz Que apagué Ahí está Ya Es que luego pasa eso No sé por qué Apaga luces De allá Del techo Pero bueno Vamos a ver Ya están Ahora necesito Ver quién Me puede dar Otra paleta El carroje de calabaza Se lo tengo Ahí arriba De hecho Lo vieron hace rato Cuando andaba Por el pasillo A ver Vamos a ver Ah, chingada ¿Dónde están Los vecinos? Que no se me escondan Es que luego Andarlos buscando En toda la jodida isla Ah, este Miren Este es el carruaje De calabaza Que te da La verdad Está chingón No se deshagan De esos objetos Que son especiales Son muy buenos Para la isla De veras Si no encuentro A mi carnalito ¿Dónde andar Este camión De carga? No andar Escondido Entre los árboles No, no lo veo Vale Sigamos buscando A ver quién Ah, mira Oh, aquí está Soponcio Te prometo Que no querías Acapararte Todos los dulces Mira, te doy uno Para que veas Que no miento Vale Se distró De rana Y ahora No me asustes Por favor Sí Oye Espera un momento Pero si eres tú Aleli No te había reconocido Soponcio sabe Que te está haciendo Pasar por él Seguro que no le Hace ninguna gracia Vale Bueno, a ver Es un poco Roberta Todo el mundo Disfrazado Raro Pero me encanta Oh, necesito dulces Carnal Deja de ver Mi traje A ver Vamos a hablar Una última vez A ver Sí, es que les digo Miren Sí tiene razón Del clima Vean Cómo está la noche Ah, miren Aquí está A ver Dulce Dulce O travesura Vale Vamos a darle Un dulce Listo Dame paletas Vamos Pared de calabaza Bueno Bueno Tenemos ya Tenemos ya Los adornos Para eso Me faltaban Algunos adornos La última vez No los conseguí Pero espera Si te doy más Dame más No, solamente puedes una Y después Después de un rato Creo que le puedes Volver a pedir Vale Vamos a buscar Alguien más Que nos dé dulces Que, o sea También Que gacho Que la tienda Nada más Te pueden vender Un dulce Por día O sea Que tienes que Entrar los 31 Días Para obtener 31 dulces Más Los días Que le obtienes Eh Engañando A los Estos aldeanos 41 dulces O sea Es lo único Que puedes llegar A obtener 41 dulces Y esos dulces No nada más Te ceden Para dárselos A su poncio También te dan Este Cosas así A ver Vale Bueno Dame paletas Dame paletas Necesito paletas Eh Sácate las paletas Ajá Solo De calabaza Bueno Ya que Ya tengo Todos los adornos De calabaza Vale Anka Vi que estaba Por acá Vamos a darle Otro A ver Ah miren Aquí Vamos por un dulce Más Es lo bueno Conseguir dulces Extras Aunque no hayas Conseguido mucho Solo conseguí Diez Y ahora miren Ya tengo un buen De dulces Y ya conseguí Un buen De objetos Vale Échalos Eh vientos Gracias Ahora si ya saben Una vez que lo haces Ya Todos lo saben Ahora si ya conseguí Los diez Más aparte Los que están en casa Te dan uno extra Vale ¿Dónde están Anka Anka ¿Dónde te me escondiste? Ese ya fui Oigan Y si voy otra vez Te dará otro dulce Vamos a ver Ya dimos una vuelta Ya dimos un dulce Vamos a preguntar A ver Si nos dice dulce O travesura O si nos dice otro dulce Porque necesito paletas Para que me dé Las otras cosas Ah si te Oh miren Aquí te hacen Una fuente Casi infinita De dulces O sea Los que están en casa Te regalan dulces Y los que están Afuera Te dicen dulce O travesura Les das dulces Y te dan las cosas Oh vaya Es que casi nunca Me había metido Tanto a la parte De Halloween Aquí Con esto Ahora necesito Ver quien más A ver Otra vez Bien Ahí está Vas Ya conseguí Más dulces Toma Dame paletas Eso Gracias Ahí está Vamos a llevarse A la soponcio Ajaja Reconoce ese aroma Vale Viene Vamos a ver Qué pasa Si le digo Que no quiero Ah bueno Está bien Cuando me haya dado Los ítems chidos Vemos Vale No Quizás Sí Bueno Ya se lo vimos Le encantan Las paletas A soponcio ¿Qué nos da Ahora Oh no Una varita De Halloween Varita De calabaza Eh No manchen A ver Hoy tengo Tengo mis trajes Me he visto De princesa De gato De catnoa De catnoa Ya ven Vale Defile el mago A huevo De roquera Bien De ninja Órale De chulo Bueno De capo Está chido Ya ven Está chida La varita Vale ¿Quién más Tiene? Bueno Nos va a dar Cosas Y ahorita La siguiente Vamos a decirle Para que nos diga Que no Le vamos a dar El dulce Vamos a ver Qué dice Si le decimos Que no le vamos A dar El dulce Qué dirá Nos va a espantar O nos va a hacer Nos va a jugar La broma Verdad La triquiñuela La triquiñuela Es que te hacen Como que Como que Te despenan Y como Bueno Te hacen algo así Ahí está Dulce Para ti Vale A ver Ahí está Vale Servicio De mesa Ya me estás Repitiendo Los ítems Vale Cosas Que te da Su poncio Te da Su póster Te da Su túnica Te da Su cabeza De calabaza El carruaje Y la esta No sé Qué más Te llegue a dar Exactamente Lo que quiero ver Porque no le había Atado tantos dulces La última vez A su poncio Es que no tenía Tantos dulces La última vez Como anduve ocupando Otras cosas Ya no me metí A ver esto Y no conseguí Dulces suficientes Bien A ver Y de veras Donde se metieron Los demás Donde se metió Patri Ahí está Otro Ah bueno Ya no me da Nada Sale ¿De dónde se metió Patri Ah mira Aquí está Esta Dulce para ti Vale Toma Vale Paleta Bien Gracias Vamos a ver Vamos a decirle Que no a su ponce A ver Qué nos hace Nos meterá Un susto Bien cabrón O vamos a ver Qué hace Vale Vientos A ver Si digo que no Pero ¿Será posible? ¿Cómo osas Privarme De mis adorados Dulces? Este comportamiento Es inaceptable Prepárate Para sufrir La ira De su poncio Manda más De Halloween Para que aprendas A no resistirte A mi régimen Del terror Bueno Si has tenido Suficiente Dame Mis raciones Dulces O paletas Y quedamos En paz Si quieres Voy a tener Tu aspecto Habitual Basta Con que busques Un espejo O un tocador Es asunto Tuyo Con la vasita Yo no lo voy A solucionar Por ti O sea Para que entiendan Qué fue lo que pasó Es esto Ya ven Te pone Te pone Maquillaje Maquillaje De zombie Vean Es un maquillaje Especial De zombie Vale A ver Qué pasa Si le digo Recontecer Ese aroma Ah ya Ahora sí Te lo cambia Por cada vez Ya me acordé También los otros Hacen lo mismo Te pintarrajean La cara Ahí está Bueno Tome su paleta Señor Vamos a ver Ya ven Vale ¿Qué me das? Ah Otra cabeza De calabaza Incluso casi Por supuesto Podría ser Aún Mejor aún Es decir No diré Que otra No diré Que no Otra paleta Y como te imaginas Recompensa estará A la altura De tu esfuerzo Vale Me pide una paleta Más Ah vamos A ver acá Me pide Una paleta Más Entonces cada vez Que se los haces Te hacen un maquillaje Todo raro En la cara Ya ven A ver Ahora mira La canelita Con su sombrerito A ver Vamos a ver Cinco estrellas Ya ven Vale No Hasta ahí nada más Gracias Listo Gracias Canelita Vamos a ver Hay algo interesante Ah miren Otra bota Me la llevo Eso no Y Organizador Eso también me la llevo Vale Si es que Los pedagogos Llegan y tiran Cosas ahí a la basura Entonces las puedo aprovechar Vamos a buscar Una paleta Para saber Que nos dice Sofoncio Dice que quiere Otra paleta Vale Vamos a ver Quien nos podrá Dar otra paleta Que les digo Que no encuentro Anca Por ningún lado Aquí está Bien Vamos a darle Dulces Toma Ahí tengo Tres Mira De ahí mínimo Sale una paleta 10 calabazas Naranjas Para que Si esas ya las tengo Carnal Bueno Ya que Dame más Paleta 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 Echa la paleta Listo No Alfabra de calabaza No Necesito paletas Saca las paletas Vale Vamos a ver Ah chingamos Se fue el otro cabrón Vale Necesito paleta Echa las paletas No te hagas No te hagas Vale Gracias O sea que al parecer Cada tres ítems Te da una paleta Muy bien Bueno pues vamos a Dice esto Que para quitarnoslo Tenemos que vernos En el espejo Demonios Ya no me acuerdo Si tengo espejo En casa Donde habré puesto Un espejo No creo que si tengo Vamos a ver Es que hice alguno Bueno He estado mejorando Y cambiando algunas cosas No es que se vea Uff De repente la casa Ya es otra Pero si he estado Cambiando algunas cosillas Ahí Sobre todo aquí en el baño Apenas cambié Un par de cosas Las cuales son Por ejemplo Algunos tocadores Y eso Para que se vea mejor Digo Miren Le puse los de sirena Tengo el espejo Tengo este Tengo el tocador Tengo acá Este es para ropa Este es para cambiarte Ah el espejo Aquí está Ahora si Es ese maquillaje Ya ven Ya ni me acuerdo Cual era mi color de piel Creo que era este Ah ese si era el color Es el pelo Pero Quería cambiármelo A ver Vamos a ver Ya que estamos aquí Ese no 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 Apropiación cultural Apropiación cultural Digo este El siguiente El siguiente No es que Tenía uno más chitori Este no 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 Ah creo que era Estaba entre este y este Era este Vale Mis ojos Si siguen siendo esos Ah no Los ojos me los cambió También Mis ojos eran azules No manches Ahí está La nariz y la boca igual Ajá Con las chapitas Bien Ahí está Ya ven Listo Pero me falta el color Del cabello Vamos a ponerlo así Vale Que se ve chido Ya estoy lista Vale Y ahora Espérame Listo Vámonos Sigamos pidiendo dulces Digo Vamos a entregarle la paleta A ver que nos da Porque el otro que nos daría Sería el póster De Soponcio Si es que van así Son El carruaje El traje La máscara Y el otro sería El póster Ese póster Ya lo tengo ahí En el cuarto También Pero bueno Nunca está de más Tener dos No Ah mira De una vez Aquí estamos Vale Necesitamos No te voy a dar Las paletas Pero si bien Si me dieras Otra paleta Compa Calabazas Naranjas Esas Yo tengo miles Pero bueno No hay problema Vámonos A ver Ya que estoy aquí Vamos a cambiar más Vale Para que me dé más paletas Ahí está Más Cosas de eso Lo bueno Ya Eso ya lo teníamos Vale Listo Bueno Se supone Que ahorita La que sigue Ya debería Darme otra paleta Vamos a ver Hasta que regresas Ancarones Davas Yo ando buscando Para darte dulces Bien paleta Gracias Justo lo que necesitaba Dulce Ahí está Vale Muy bien A ti no te digo Nada Tú puedes darme Lo que quieras Sale Vamos a ver Suponcio Tengo tu paleta Que querías Vale Vamos a darle La paleta Vale Vale Ahí se lo va a comer Que es Ah ya se repite Los ítems Bueno ya Vamos a dejarlo aquí Ya nomás le doy Solo otra paleta Le doy su otra paleta Y hasta llegamos Vale Toma Paleta Para ti Y así puedes duplicar Ítems Entonces Vamos a ver Que es todo Lo que te dan Supuestamente Aquí por esto Vale Gracias Ahí está Otra máscara Eso poncio Bien Muy bien Entonces Vamos a ver Todo lo que nos dan Sale Si estás haciendo Esto en día De Halloween Tienes hasta Las doce De la noche Y gracias a esto Puedes obtener Varias cosas Que cosas Te puedes obtener De aquí Si hablas Con Soponcio Y le regalas Te puede dar La túnica De Soponcio Vamos a cambiar Esto para acá No manchen Bueno Veamos los ítems Entonces te dan Servicio de mesa De calabaza Una guirnalda Alfombra de calabaza Suelo de calabaza Carruaje de calabaza Pared de calabaza Suelo de calabaza La varita La varita Que es lo más preciado Servicio de mesa De calabaza Máscara de Soponcio Te dan calabazas Túnica de Soponcio Organizador de utensil Ah no Este no Este es otra Ah si Ah no Este me lo dieron allá Este no Vale Ese no tiene que ver Otra túnica Más de Soponcio Calabazas Alfombra de calabaza Máscara Suelo Y calabazas Estos son todos los ítems Que te van a dar Por el día de brujas Entonces Los puedes ir aprovechando Si tú quieres Vamos a guardarlos Para que veamos Algunos de los diseños De estos Vale Ah no Pero esto Y esto No Muy bien Vale Ahora vamos a ver Nos dice tomar Muy bien Vamos a checar Lo primero que te dan Acá de este lado Son servicio de mesa Y no se que de calabaza Debe estar hasta acá Bajo Muy bien Este Ah mira Este es el carruaje De calabaza Que te dan El que les mostré Que ya había puesto allá Que otra cosa De calabaza Te dan por acá Había un servicio De mesa De calabaza Pero creo que Se basa en la siguiente Estos de aquí Tú los puedes craftar O los puedes comprar A ver Lámpara Creo que había Una lámpara No No había una especie De lámpara No tampoco No Vale Muy bien El otro que te dan Está por acá A ver Esos no son Hasta abajo No estas son Ah Acá está Este es del día del pavo Es decoración Del día de muertos Servicio de mesa De calabaza Es este Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Y tenemos Bandeja de dulces También Muy bien Ese es del día del pavo Ese no Vale Acá Nos dan Bueno Ese no está aquí Aquí está Mírelo Es el retrato De Soponcio Ese también te lo dan Muy bien Pero ese creo que Te lo da Al día siguiente Te manda el retrato Ese es un objeto de suerte Que te va a servir Para tu casa Así que Déjala ahí Vale Entonces vamos a ver Nos dijeron Que había uno de estos Pared de calabaza ¿Dónde está la pared de calabaza? Ajá Vamos a ver Son paredes normales Celeste Floral No sé qué De pared de Hyper O sea de tienda ¿Dónde está la de calabaza? Ajá A chinga ¿Dónde está mi pared de calabaza? Persiana No sé qué Cerámica Del pavo Ah es esta Pared de calabaza Aquí está Es de decoración Tipo Halloween El piso de calabaza Debe ser también Por aquí Vamos a ver Debe ser algún diseño Parecido Aquí está Suelo de calabaza Ya tengo de hecho tres ¿Vale? Alfombra de calabaza Puede que sea la que estaba Por acá Abajo No está Aquí está Alfombra de calabaza Es esta ¿Vale? La túnica Pues ya la vieron La máscara Ya la vieron Y creo que nada más Es todo lo que nos dan ¿Vale? Muy bien Pues vámonos Ya para irnos Ya saben Entonces Entren a las casitas Para que les den dulces Denle dulces A los que están afuera Para que les den ítems Y cuando obtengan paletas No las den Guárdenlas Y dénselas a su poncio Y así su poncio Les va a regalar Muchos dulces Yo recomiendo Que metan vida nocturna Bueno Yo juego más en la noche Por eso meto más Lo de vida nocturna Lo cambio ahorita Para que la noche Este todo la gente Y pueda hablar con ella Y así Porque luego se van Y ya no puedes ¿Sale? Bueno Entonces Ahorita Este Vamos a quitar esto Vamos a poner esto acá Ah no Espérame Colocar Una decoración De día de muertos Exactamente Para la fecha Decoración De día de muertos Bien Ahí está Decoración De día de muertos Vamos a ponerla aquí Listo Vale Una decoración De día de muertos Me faltó Un Me faltó una Pero bueno Por eso traje La de Halloween ¿Vale? Muy bien Ahí estamos Y aquí vamos a ponerle Listo Muy bien Si les digo Toda esta zona La puse exactamente Por la parte De Pues la parte De este ¿Cómo se dice? Pues de las familias Que he estado perdiendo La verdad Son muchas familias Los que he perdido ¿Qué les puedo decir? No queda de otra más Que pues recordarlos Y más sobre todo En esta fecha Y yo sé que a muchos De ustedes Pues se les parte El corazón La verdad Pero aún así Sabemos que Esa familia Siempre va a estar Con nosotros ¿Vale? Así que pues tengan Mucha confianza En ustedes mismos ¿Vale? Tengan mucha confianza En eso Y sobre todo En sus familiares Así que Por eso puse Estas tumbas aquí Y pues son de varios Uf Son de varios Vale Nota les digo De quienes son Para que vean ¿Vale? Para que Para que tengamos Esto Muy bien Vamos a ver Esta Corresponde A mi abuelito Mi abuelito Que falleció Esta corresponde A mi bisabuela Que también falleció Esta corresponde A mi abuela Que falleció también Esta corresponde A mi tío A mi tío Que fue mi papá Literal Esta corresponde Este A un Este ¿Cómo se dice? A un familiar Que es el 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 papá De mi cuñado Que era muy bueno Conmigo La verdad Le agradezco mucho El tiempo Esta es De mi tío Marcos Que falleció Recientemente También Y esta es De mi prima Verónica La más fallecida Recientemente Que apenas Tiene Creo que Va para un Mesicacho Casi dos Entonces A todos ellos Que ya no están Con nosotros Gracias Y que nos sigan Vigilando Desde el cielo ¿Vale? Y espero que se encuentren En un lugar mejor Nosotros aquí Seguimos Un ratito más En lo que nos pasa A nosotros Así que Gente Recuerden Pasen el tiempo Con su familia Nunca saben En que momento Se van a ir O ya no van a estar Con ustedes Así que Pasen todo el tiempo Que puedan Todo lo que puedan Pasar con ellos Pásenlo ¿Vale? Yo me despido Aquí por el momento Y nos estaremos viendo Hasta el próximo gameplay Así que Denle un abrazo A su familia Y disfruten Este día de muertos Que exactamente Es para celebrar Aquellos que se fueron De nuestras vidas Y nos estaremos viendo Hasta el próximo gameplay Vámonos Despídete Vámonos A ver A ver Si tengo Pero antes de eso Los sustos Los tengo A ver Vamos a ver Se supone que tengo Los sustos Aquí está Mira A ver Si los tenía Y el otro susto Ahora Si tengo El otro susto También A ver Ahí está Muy bien Nos estaremos viendo Hasta la próxima Vámonos